Permíteme también dar mucho ánimo y felicitar a todos los compañeros periodistas que están en la situación, en el frente, en Ucrania, cubriendo esta situación que a ninguno nos hubiera gustado tener que vivir. Yo comparto hoy la opinión, fíjense, de Javier, comparto la opinión del presidente francés, lo peor está por llegar. Hoy han tenido una conversación telefónica de una hora y media, que lo han anunciado hasta mediodía, pero luego han contado a través de los medios de comunicación franceses algunos de los contenidos, y deja ver, de alguna manera, la sensación de que, Macron, la conversación que cuenta, deja ver que tiene la sensación de que Putin quiere ser Stalin, quiere ser el Stalin de los años de la guerra, no de la Guerra Fría, sino de la Segunda Guerra Mundial, y levantar el estandarte de algo que es absolutamente inexistente, o por lo menos que no ha sido obvio para los países occidentales, que es que Ucrania era un país nazi, o sea, que quiere desnazificar Ucrania, una cosa absolutamente. A consecuencia de esto, yo creo que el mundo nunca va a volver a ser lo que era lo que hemos vivido, desafortunadamente, aunque la crisis, vamos, perdón, no la crisis, sino la intervención rusa, el asalto a Ucrania se paraliza y llega a una negociación, existe ya un grado de desconfianza tan grande con el régimen y con la potencia nuclear, que no olvidemos la situación, que es una potencia nuclear tan grande, que va a ser muy difícil armar nuevamente ese jarrón que ha roto el señor Putin. Efectivamente, confiar en Putin a partir de este momento ya va a ser imposible. Lo era difícil, pero ahora ya...